desigualdad triangular para encontrar el extremo izquierdo o el menor valor. Acá también. Si te pidieran esto. ¿Cuál es el mínimo valor de valor absoluto de x más 5 más valor absoluto de 3 menos x? Por la desigualdad triangular, todo eso es mayor o igual que el valor absoluto de la suma, x más 5 más 3 menos x. Fíjate que puedes cancelar x con menos x, 5 más 3 es 8 y valor absoluto de 8 es 8. Y podemos encontrar cuál es el mínimo valor, 8. El mínimo valor que puede tomar esta expresión es 8. Realmente para eso sirve el valor absoluto, esta desigualdad triangular. Cuando veas la suma de dos valores absolutos, la suma de dos valores absolutos, eso siempre es mayor que el valor absoluto de la suma de los elementos x más 7. Podemos aplicar esta estrategia para encontrar el menor valor. Ya está. Muy bien. Nos vamos a quedar ahí. Nos falta ver lo que son ecuaciones con valor absoluto y inequaciones con valor absoluto y resolver algunos problemas. Eso lo vamos a terminar en la full práctica. Por hoy terminamos hasta esa parte de valor absoluto. Muy bien. Nos vamos a quedar ahí y lo vamos a continuar en la full práctica. Ya está. Muy bien, chicos. Quedamos ahí entonces. Gracias, Luis. Gracias, Luis.